Una discusión había Ser gente bailadora Sobre coadera mejor De los ritmos que hay ahora Para gozar, bailar suavito Aprender son, que es sabrosito Para gozar, bailar suavito Aprender son, que es sabrosito Uno dijo cha, cha, cha Otros quitaron que el mambo Otro bailo melenco Pero el son iba imperando Para gozar, bailar suavito Aprender son, que es sabrosito Para gozar, bailar suavito Aprender son, que es sabrosito Y al fin quedó convencido El bailador exigente El son es lo más sabroso Porque lo pide la gente Para gozar, bailar suavito Aprender son, que es sabrosito Para gozar, bailar suavito Aprender son, que es sabrosito cirte son, que es sabrosito Para gozar, bailar suavito Para gozar, bailar suavito Aprender son, besar los hijos Aprender son, besar los hijos Que mi alma reflejó La pasión que soñaba acariciar Vuelve de nuevo a dar paz a mi corazón No ves que muero de dolor Y así vuelve otra vez A que me des tu luz Mira que está mi corazón Ansioso ya de amar Vuelve otra vez Que yo sin ti No puedo gozar la dicha de amar Ven que me muero de dolor No puedo gozar la dicha de amar No puedo gozar la dicha de amar No puedo gozar la dicha de amar Noche azul, vuelve otra vez, a que me des tu luz Y aquí está mi corazón, ansioso ya de amar Vuelve otra vez, que yo sin ti, no puedo gozar la dicha de amar Ven, que me muero de dolor 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 Ven, que me muero de dolor